Hola, ¿qué tal amigos? El campeón del mundo Magnus Carlsen nos ha vuelto a sorprender con otra de sus extrañas aperturas o troleos. En este caso, su rival ha sido el gran maestro norteamericano Samuel Shankland, a quien ha sorprendido apenas en el segundo movimiento de lo que parecía iba a ser una apertura inglesa. Esto se sucedió en la cuarta ronda del Opera Euro Rapid, que se está jugando apenas desde ayer, donde recordemos que Magnus comenzó perdiendo en la primera partida contra Wesley So, pero luego ha tenido una recuperación impresionante y ya se encuentra en la cima del evento. Antes de ver la partida, por supuesto, les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita, y que esto es totalmente gratis, pero que a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el actual campeón del mundo Magnus Carlsen inicia la partida con la jugada C4, y con piezas negras, el gran maestro norteamericano Samuel Shankland responde con C6. Por ahora parece que la blanca van a jugar una apertura inglesa, con la jugada normal caballo F3, o D4, o incluso caballo C3. Pero en lugar de ello, Magnus sorprende a su rival y juega dama A4, una jugada que teóricamente debería ser inferior, y es que las blancas apenas en la segunda jugada ya están sacando su dama, lo que normalmente no suele dar ningún beneficio a cualquier bando. La dama puede ser en cualquier momento atacada y debe perder tiempo retirándose. En vez de eso, pues por supuesto sabemos que lo mejor es desarrollar piezas. Shankland continúa normal con su desarrollo y juega caballo F6, caballo F3 de Magnus, G6, D4, alfil G7, caballo C3, y en roque. Fíjense que las negras escogen como una especie de defensa india de rey, y las blancas pues continúan con un juego relativamente normal, aunque lo extraño es ver la dama tan temprano en la casilla A4. Alfil F4, D6, H3, caballo B7, torre D1, y C5. Fíjense que realmente las negras no han podido aprovechar, digamos que esa jugada dama A4 apenas en el segundo movimiento de Magnus. Las máquinas en este momento recomiendan la increíble jugada B5 sacrificando un peón, toda vez que luego de C por B5, C por B5, caballo por B5 y caballo B6, se amenaza la dama y se gana un tiempo, y la idea pues va a ser aprovechar digamos la columna B que se abrió, y sobre todo que las blancas aún no desarrollan su alfil de casillas blancas, y por ende no tienen tan fácil el enroque, tienen que perder por lo menos tres jugadas para enrocar, pero realmente esto es complicado, es la forma de jugar de las máquinas que es completamente diferente a la de los humanos. Shankland hace una jugada más normal que es C5, por supuesto buscando que si se captura, él captura de caballo y se amenaza a la dama, pero Carlsen juega E3, la idea es sacar rápidamente su alfil y enrocar, C por D4, E por D4, y E5, una jugada que aparentemente tiene mucho sentido, las negras tratan de abrir la posición ya que el blanco aún no se enroca, y además en cualquier momento puede empezar a ganar tiempos amenazando a la dama de A4. D por E5, D por E5, alfil E3, y E4, esta jugada así realmente fue un poco apresurada por parte de Shankland, ya que recuerden que todo movimiento de peón deja una debilidad, y en este caso es la casilla de E4, donde por supuesto Magnus va a ubicar su poderoso caballo. En vez de E4, las negras podían jugar simplemente D7, las blancas amenazaban caballo por E5, pero con D7 se quita la dama de la clavada en la columna D, y se defiende el peón de E5, además de que se sigue controlando la casilla D4. En cambio, después de E4, Magnus por supuesto jugó caballo D4, D7, y alfil E2. Ahora vemos que las blancas tienen tres peones contra dos en el ala de dama, mientras que aunque las negras tienen cuatro contra tres en el flanco de rey, ese peón de E está perfectamente bloqueado. Además parece que las piezas blancas están mucho mejor ubicadas que las negras. Caballo C5 se amenaza a la dama, y dama C2. Realmente ya no fue tan relevante que las negras amenazaran a la dama, ya que simplemente se mueve y amenazan jugadas fuertes como B4, ganando mucho espacio. Alfil D7, enroque, torre AC8, caballo D5, alfil por B5, y caballo por B5. Las negras además han tenido que entregar su pareja de alfiles. A6 y caballo D6, grandiosa casilla para el caballo. Fíjense que se amenaza la torre, y el caballo queda en una muy buena posición. Torre C6, B4, jugada que se veía venir desde hace rato, y caballo Cd7. Por supuesto aquí no es posible para las negras, torre por D6, ya que la blanca simplemente jugarían alfil por C5, y ahora van a obtener ventaja material. tras caballo Cd7, Magnus jugó C5, reforzando su poderoso caballo en D6. B6 de Shaqlan, buscando amenazar ese peón que sostiene al caballo. Y dama A4. Fíjense que la dama nuevamente vuelve a la casilla A4, pero esta vez con mayor fuerza, ya que ahora sí amenaza la torre en C6, y el peón de A6. Caballo B8, defendiendo ambas cosas las negras, y torre D2. En este momento se le va a una fuerte jugada a Magnus, que era la jugada B5, grandiosa jugada que tenían aquí las blancas. Fíjense que si A por B5, viene alfil por B5, y ahora básicamente las negras no pueden evitar perder material, ya que las piezas blancas están perfectamente coordinadas. Tras torre D2, las negras jugaron caballo Fd7, y sin embargo las blancas siguen estando muy muy bien. Caballo por E4, una pequeña combinación por parte del campeón del mundo, en donde va a obtener un peón de ventaja. Torre E6, amenaza al caballo, alfil G5, F6, alfil C4, se clava la torre, rey H8, alfil por E6, dama por E6, fíjense que las blancas tienen amenazadas dos piezas, alfil E3, dama por E4, pero torre por D7 del campeón del mundo. Aquí recupera, digamos, la pieza, y se queda con el peón de ventaja. B5, dama D1, caballo por D7, y dama por D7. Tras todos estos cambios de piezas, las blancas se han quedado con el peón de ventaja, y además es el peón C, que está completamente libre, y además en la quinta fila, muy cerca de coronar. F5, liberando el alfil de la diagonal. C6, alfil D4, y C7 del campeón mundial, tras lo cual, Shanklan simplemente decide abandonar, y es que, básicamente, el peón está coronando. Fíjense que aquí, Magnus, si hubiese querido, habría podido jugar dama por D4, jaque también, y quedaría completamente ganado. Pero la jugada C7 es mucho más vistosa, puesto que se amenaza a coronar, y al mismo tiempo se amenaza también capturar el alfil de D4. Así que, ¿qué les pareció esta partida, amigo? ¿Qué opinan? ¿Será que Magnus hace este tipo de jugada simplemente por molestar a sus rivales? ¿O será una estrategia para desubicarlos psicológicamente allí, apenas iniciando en la partida? Déjenme en los comentarios qué opinan de este tipo de jugada de Magnus, que ya se han visto varias veces en varios torneos. Por otro lado, si les gustó el video, recuerden que pueden darle un buen like, compartir con todos sus amigos entusiastas del ajedrez, y, sobre todo, suscribirse y activar la campanita. Esto es completamente gratis, y a mí me ayudarían un montón para seguir creciendo. Un gran saludo para todos, se cuidan, y nos vemos en un próximo video.